Digestión de lípidos de la dieta. La digestión de lípidos de la dieta se inicia en el estómago, donde presenta lipasas ácidas que ayudan a la digestión de los traciglicéridos. Después continúa en el intestino delgado, específicamente en el duodeno, donde las sales biliares secretadas por el hígado emulsionan los lípidos aumentando su superficie de contacto. La colesitoquinina, hormona liberada por las células del duodeno, estimula la concentración de la vesícula biliar y la secreción de enzimas pancráticas. Después, la lipasa pancrática, con la ayuda de las sales biliares, hidroliza los triglicéridos en ácidos grasos y monoglicéridos. Los productos de la digestión, como ácidos grasos y monoglicéridos, se absorben a través de las células epitileles del intestino delgado. Los ácidos grasos y otros productos de la digestión son tomados por la mucosa intestinal y convertidos en traciglicéridos. Los traciglicéridos son incorporados con colesterol y apolipoproteínas para formar kilomicranes, los cuales van a ser segregados al sistema linfático y al torrente sanguíneo, para dirigirse a tejidos tales como el tejido muscular, tejido adiposo o hepatocitos. La proteína lipasa activada por APOC en los capilares convierte en los traciglicéridos en ácidos grasos y glicerol. Después, los ácidos grasos entran a la célula donde pueden ser oxidados como combustible o reesterificados para almacenamiento.